¡Hora de aprender! ¡Aprenderemos los animales! ¡Este es un elefante! ¡Elefante! ¡Este es un león! ¡León! Y este es un... ¡Jason! ¿Estás durmiendo? ¡Vayamos al zoológico! ¡Hey! ¡Seguro! ¡Yo también iré! ¡Este es el zoológico! ¡Vamos! ¡Amo el zoológico! ¡Sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Vamos! ¡Miren todos los animales, chicos! ¡Wow! ¡Esta es una cabra, chicos! ¡Es una bonita cabra! ¡Una carta! ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de carta es esta? ¡Es un bingo de zoológico! ¡Significa que deben hallar estos animales! ¡Vamos a buscar estos animales! ¡Oh, ya! ¿Dónde? ¡Mira los hipopótamos! ¡Hipopótamos! ¡Miren! ¡Nuestro primer animal! ¡Miren! ¡Una gran tortuga gigante! ¡Miren! ¡Un camello! ¡Camellos, chicos! ¿Tenemos camellos en la lista? ¡No hay camellos! ¡Miren! ¡Aquí hay leones! ¿Tenemos leones en la lista? Sí, tenemos un león aquí ¡Aquí! ¡Genial! ¡Miren! ¡Jason! ¡Ahí viene un tigre! ¡Corre! ¡Por acá! ¡Corre! 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 ¡Jason! ¡Muy bien! ¡Subamos! ¡Otro camello! ¡Wow! ¡Aquí están los changos! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Todos los monos que hay! ¡Hay muchos babuinos! ¡Wow! ¿Pero los tenemos en la lista? ¡No! ¡No están en la lista! ¡Wow! ¡Jirafas! ¡Esa sí está en la lista! ¡Genial! ¡Sigamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Aquí están los elefantes! ¡Yay! ¡Elefantes! ¡Wow! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ese es un gran elefante! ¡Aquí están los cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡No toques a los cocodrilos! ¡No tocar o alimentar a los cocodrilos! ¡No lo hagan, chicos! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Este es el parque de aventuras! ¡Entremos! ¡Entremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Vamos! ¡Sólo trabajadores pueden estar aquí! ¡Pero vamos! ¡Pero vamos a colarnos! ¡Hagan silencio, chicos! ¡No digan nada! ¡Miren! ¡Mariposas! ¡Ven, mariposa! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¡Miren! ¡Una mariposa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Un oso polar! ¡Ese está en la lista! ¡Me lanzaré en el tobogán! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Jason! ¡Bien, chicos! ¡Eso fue todo por hoy en el zoológico! ¡Los conseguimos todos! ¡Conseguimos todos los animales! ¡Adiósito! ¡Adiós! ¡Adiós!